Aunque Omicron está marcando el paso entre la pandemia y la endemia, todavía hay un nivel de contagios peligroso y este ha crecido entre menores de edad. Por ello, ya se estudió y aprobó la aplicación de la tercera dosis para ellos. Aunque Colombia se encuentra con los índices más bajos de contagio y mortalidad en lo que va corrido de la pandemia, y esto lo demuestran sus cifras, ayer solo se reportaron 13 muertes y 366 casos nuevos. A pesar de las cifras positivas, no se debe bajar la guardia, advirtió así el ministro de Salud en el puesto de mando unificado 125. Tener clara la evolución de la pandemia, donde vemos, según lo presentó Epidemiología, cómo hay a nivel del mundo una presentación, llamáramos así, bimodal, que está presentando en Europa, donde después de la caída del primer pico de Omicron, puede haber en algunos países un resurgir de la afectación por niveles de contagio. Desde la cartera de salud también se dieron nuevas indicaciones para continuar con el plan de vacunación en menores de edad, porque según cifras de la Dirección de Epidemiología, y teniendo en cuenta la predominancia de la variante Omicron en el país, aumentaron las hospitalizaciones pediátricas por COVID-19, por esto la importancia de la vacuna de refuerzo en menores de edad. Tenemos la evidencia sólida y suficiente para poder garantizar efectivamente, como ya también lo autorizó el CDC, en que podemos aplicar ya la vacuna y la dosis de refuerzo de 12 a 17 años, solo y exclusivamente con la vacuna de Pfizer. Esto garantizará en el tiempo que esta población pueda mantener la inmunidad, por consiguiente, la protección del resto del núcleo familiar. Según cifras de Worldometers en Corea del Sur y Japón, una nueva variante de la cepa Omicron ha elevado los índices de mortalidad y de casos positivos, lo que aisló a varios grupos poblacionales nuevamente. En esta misma lista, Colombia, que se mantuvo gran parte de los dos años de pandemia dentro de los primeros lugares, ahora ocupa el puesto 37 en casos diarios, 22 en el número de muertes y décimo segundo en casos totales. A la fecha, Colombia ya superó la cifra de 80 millones de dosis aplicadas.